Estoy completamente de acuerdo, cuando evidenciamos lo que les decía, finalmente los discursos campañeros de repente pueden generar grandes anhelos, por eso yo les hablaba de la Lolandia, las mujeres estamos cansadas de que no nos vean, no nos escuchen, no nos miren y no hagan absolutamente nada por nosotros, digo que ahí vemos muchísimas que nos conocemos y venimos hablando y alzando la voz desde hace ya muchísimo tiempo, no hay interés y no hay interés muy fácil, quien verdaderamente tiene interés en salvaguardar, prevenir, erradicar, sancionar la violencia hacia las mujeres, no propone un violentador como Inés Saturnino y ya lo dijimos, quien verdaderamente quiere generar un plan integral para la prevención de los feminicidios, no propone un perfil que tiene nexos de dudosa procedencia, finalmente hasta que no se agoten las instancias correspondientes, no puede ser que alguien que defiende a un violentador, cuando hemos luchado por la ley 3 de 3, que además fue un gran avance histórico de luchas de colectivas, de mujeres articuladas, venga a decir que lo quieren sacar porque entonces también transgrede sus derechos, es decir, creo que ahí en los hechos podemos demostrar justamente que no es un tema campañero el nuestro, pero sí del otro lado de la oposición y como bien lo dice Angie, o sea, en verdad hay un interés o solamente nos están utilizando, yo les podría decir que nuevamente nos están utilizando porque a la derecha nunca le ha interesado el avance progresivo paulatino, o sea, sostenido, igualitario de las mujeres, al contrario, ha habido retrocesos en materia de derechos humanos con el PAN cuando de mujeres se trata y de este espacio, desde este lado, la progresividad de los derechos humanos y de las mujeres llevándolas a los espacios visibles es evidente. Nuestro propio candidato Alejandro Armenta ayer hacía una mención que me parece muy importante. Los hechos se demuestran con resultados y tenemos 18 mujeres que van en fórmula en la suplencia en las candidaturas y tenemos además más de la mitad de mujeres que encabezan las diputaciones. Cuando la ley nos obliga a tener 50%, nosotros damos aún un paso más o dos pasos más para visibilizar a las mujeres en el espacio público. Eso es voluntad, eso es demostrarlo en los hechos y no solamente en el discurso.